Los datos de hoy demuestran la mayor subida de nuevos casos registrados hasta ahora en Euskadi. Eso es cierto. Efectivamente, lo hemos dicho, además es una situación cambiante y creemos realmente que el pico está por llegar. Estaremos pendientes de cómo evoluciona en los próximos días y la situación sigue siendo grave. Y por eso yo creo que es importante volver a hacer un llamamiento a la corresponsabilidad de la sociedad para que siga las recomendaciones que estamos dando. Gracias.